Paso el tiempo Sigo sin saber Sigo sin entender Cómo alejarme Solo espero que estés bien Y sepas que aquí estaré No voy a olvidarte Más y más se va el momento Al decirte una vez más Que el tiempo es el tiempo Y el lugar Nos vuelve a desintegrar Y así no hay más Pues esconde Un momento para hablarte a ti Y se rompe Como el sueño Donde te perdí Con los años seguiré Queriendo entender por qué Por qué nos dejamos Más y más se va el momento Al decirte una vez más Que el tiempo Todo ha quedado atrás No puedo más Y se esconde Momento para hablar de ti Y se rompe Y se rompe Como el sueño Donde te perdí El sueño Donde te perdí Más que te perdí Y se rompe, momento para hablarte a ti Y se rompe, como el sueño donde perdí Y se esconde, momento para hablarte a ti Y se rompe, como el sueño donde perdí Y se rompe, como el sueño donde perdí